Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por cinco mil en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Bienvenidos al sorteo setenta cero cinco, estamos en Cafeterito Noche Para hoy sábado siete de septiembre nos acompañan los delegados de la Lotería del Risaralda Y la veedora ciudadana, las baloteras ya se ponen en funcionamiento Suerte para todos, compra tu raspa y listo En todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo Este es el ganador Número cuatro Siete Tres Siete El resultado se los verifico El ganador Cuarenta y siete treinta y siete Cuatro siete treinta y siete Número Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co ¡Gracias! ¡Gracias!